Buenas, hoy vamos a ver la instalación del Ubuntu o cualquier derivada Ubuntu y cualquiera eso es DIVA junto con Windows 10, va a hacer esto en la portátil que uso a veces para este tipo de pruebas que es la portátil con el procesador CoreOS 2, el T7250, ok, aquí ya tengo instalado ahorita Windows 10, la versión Home con sus 4 GB de RAM, vamos a hacer varias cosas, primero vamos a ir al panel de control, sistema, opciones de energía, vamos aquí a elegir el comportamiento del iniciado, le vamos a dar la configuración actual disponible, cambiar y vamos a quitar el inicio rápido, ok, lo guardamos, volvemos al panel de control, vamos otra vez a sistemas y seguridad, vamos a herramientas administrativas y vamos a abrir la administración de equipos ok, aquí vamos a ir a administración de discos nuevamente y vamos a ver, esta es una reserva propia de Windows del sistema y aquí es donde está montado el sistema con control, como ahorita está recién instalado yo simplemente lo voy a reducir, pero si este es un sistema que ya ustedes tienen desde hace tiempo, les recomiendo que tengan aquí a mi PC, le den sobre C, botón derecho, propiedades, herramientas, optimizar y le manden a optimizar la unidad, ¿por qué? porque como vamos a reducir este espacio que está acá, no queremos que quede parte de los archivos regados por toda la parte del disco duro y en la defragmentación lo va a llevar todo o la mayor parte del inicio, evitándose que pueda haber un daño, le damos botón derecho, reducir y vamos a ver cuánto vamos a reducir para dejar despacio, tengo 137 GB disponibles, yo le voy a dejar 37, ok, eso es lo que va a reducir y como ven ahora me dicen no asignado, voy a apagar el equipo, lo que viene, voy a tener que grabarlo con el celular, así que no sé cómo se irá a ver realmente, pero vamos a hacer esta la prueba, vamos a cerrar acá, cerramos acá y ahora yo apago, bueno una vez que comenzamos a arrancar aquí en esta máquina por lo menos con F12 se carga el sistema, le decimos para cargar desde el usb, seleccionamos el idioma que es español y arrancamos, este es el mismo proceso en Ubuntu, en Subuntu, Ubuntu y sus derivadas tienen este proceso de arranque y nos vemos en el próximo video. Vuelta a la próxima. Vuelta a la próxima. Veamos. Vuelta a la próxima. ok una vez que ya cargó montamos el instalador español México en este caso es lo más cercano siguiente vamos a dejarlo ahí en Caracas el teclado vamos a ponerlo español latinoamérica ok dejamos seleccionar el que está hacerlo mejor así reemplazar una partición vamos a decir que tome esta partición vacía que está así ok vamos a decirle que en S de Alomonte y le damos siguiente y este se llama test colocamos una clave y colocamos otra clave ok iniciar automáticamente si preguntan la contraseña ok y me dice que me va a crear esa partición instalar instalar ahora ok como esta tarde un rato aquí si lo voy a pausar y continúo después y cuando ya carga carga con este menú si yo le doy acá abajo cargamos windows si abrimos acá y vemos el equipo bueno este es el pendrive que no lo ha quitado y esta es la unidad 6 si le doy aquí a donde dice administrador de equipos administración de equipos no administrador administración de equipos y vemos que ya los de partición fue tomada para otra cosa aun cuando no lo vemos acá reflejado porque no está montado no queda montada como una partición para windows y no que es la de linux utilizamos vamos a reiniciar para caer en el menú cuando desactivamos la función de encendido rápido windows tiene que hacer la carga completa y como un disco mecánico por eso se siente más pesado en cambio pero de no deja bloqueado el disco si no lo usiéramos así el disco quedará bloqueado aquí tenemos el menú nuevamente y si me dejo que en el primero cargamos lo junto y y y y y y y y ¡Gracias! Voy a poner pausa acá y ver si logro grabar lo que iba a mostrar del sistema ya grabando directo en pantalla para que se vea mejor. Ok, ya habíamos visto que cargaba. Los tiempos de carga aquí son muy largos porque la máquina no da para más. Y voy a abrir esto que instalé mientras montaba todo para poder ver el equipo grabado desde la pantalla. Ok. Bueno, recursos, miren que estoy instalando, que estoy grabando y tengo 700 MB. Ubuntu para ahorrar memoria es una maravilla. Cuando levanto creo que tenía como 400 y algo utilizando. Pero la lentitud de este equipo ya no se ve solamente, creo que el procesador puede dar un poco más y tiene suficiente memoria. El problema que tengo con él es que el disco que tiene es muy lento. Ok, el Core 2 Duo con los 4 GB de RAM, 461 utilizados. El kernel que ya sabemos que estamos usando y vamos a ver algo acá. Ok. Como ven, él agarró los 40 GB que habíamos quitado de Windows para trabajar. Ok, él lo ve que existe el volumen completo de 120 GB sin utilizar y lo podemos ver. Yo pudiera sacar la información de los usuarios y todo lo demás. Si yo no desactivo la función de apagado rápido, esto se bloquearía y lo más seguro es que la máquina no me dejaría cargar el sistema operativo Ubuntu. Bueno, vamos a ver aquí está este gestor de particiones, a ver si se ve cómo quedó el disco. Y aquí está la partición NTFS reservada de Windows. Esto que está acá es la partición donde está Windows y el XT4 que es donde montamos Ubuntu. Es como yo les digo, o sea, cuando se está haciendo la instalación de Ubuntu, también está la opción de que yo reparticione y hubiera quitado esto. El problema es que si no hago la fragmentación y por mala suerte hay una parte de un archivo por allí tirado. Ubuntu, el instalador de Linux, eso se lo va a pasar por el filo, lo vomite y va a ser la partición. Y si el archivo puedo o perder data de la que tengo en Windows o puedo dejar de cargar el sistema o tener una falla mayor dependiendo de que hubiera sido lo que se presione. Claro, tener una instalación limpia que se acaba de hacer, todo estaba al principio, hice la fragmentación, pero ya cuando uno ha ido instalando, 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 que es cuando el disco se desfragmente y todo lo demás, eso pasa. Claro, también hay que entender que Windows 10 ya tiene preprogramado hacer las fragmentaciones de disco de manera automática y esto se mantiene mucho mejor y bastante bien. Ya con esto terminamos, ya vimos que los dos sistemas cargan, que los dos sistemas funcionan. No olviden lo que les mencioné, el Wi-Fi, el Wi-Fi del sistema, como tal, no sé, si es el Wi-Fi, hay que desactivar el Secure Boot y activar que permite el booteo de Legacy. Esto es todo por hoy y hasta luego.